El río nunca creció así, yo nunca vi una crecida así en mi vida. Los bañados hoy se están inundando cada tres a seis meses. La propuesta que nosotros como organización le hemos dado al Estado y al municipio como solución definitiva a este tema es el tema de que utilizar la estructura de la costanera. Ellos hablan de una franja costera, pero lo que la cobañado habla de una defensa costera. Bueno, una defensa costera es un sistema cuyo principal componente es un terraplén, que es una barrera para que el agua ingrese en un territorio que está más bajo, como es el caso de los bañados de Asunción. Acá ya se tiene el terraplén que es lo más caro, hay que agregarle la compuerta, canalizar los cauces, las motobombas. La gente hoy vive peor con la avenida Costanera que antes sin la avenida Costanera. Las aguas de lluvia no desahogan hacia el río, se quedó todo trancado por la costanera. Esa avenida Costanera actúa como una barrera que impide la salida del agua, pero sí es una excelente defensa si se le adicionan simplemente las compuertas y las estaciones de bombeo y con eso la gente viviría libre de inundación. El 80% de las familias no salieron por la inundación del río, sino salieron por el tema de las aguas y las lluvias. Todas las ciudades se asientan cerca de los ríos, de donde hay agua. Eso ha sido históricamente. El cuestionamiento acá es que sean personas de escasos recursos, que ya vienen expulsados del campo, ya vienen expulsados por otro lugar donde no encontraron más su estrategia de sobrevivencia. El mismo Ministerio de Obras Públicas que no hace la defensa costera en Asunción, sí pretende mejorar la defensa costera de Alberti, Concepción y Pilar. Mientras Concepción y Pilar defienden a toda la ciudad, le defienden a los de arriba y a los de abajo, en Asunción solamente son los de abajo, son la gente de menores recursos la que sería beneficiada con una defensa costera y es justamente el terreno que es pretendido por la gente de mayores recursos y quiere que esa gente salga. El año anterior ellos dijeron que gastaron 7 millones de dólares por los danificados de Asunción. Ahora, si eso en 5 años se hubiese invertido en poner las compuertas y las estaciones de bombeo, todo ese dinero que ellos gastaron, no se iba a gastar más ni un centavo. Esa protección que se le va a dar a la gente que está en el Bañado Norte, desde la Chacarita hasta el Jarní Botánico, tiene un costo ínfimo. Apenas 10 millones de dólares más para que eso se convierta en una defensa costera. La defensa costera haría que la misma población quedase en el mismo territorio y ahí trabajar el mejoramiento de la calidad de vida de los bañados.